Hola a todas, todos, todis, todus, quienes se conectan a este episodio número 59 del podcast de música de humonegro.com Recuerden que también está disponible el podcast de cine, que también va a cumplir su episodio 59 esta semana y también está el podcast sonidos chilenos, que además en humonegro.com ustedes pueden saber cómo formar parte con su proyecto musical de ese podcast donde mostramos novedades musicales nacionales y en este episodio tenemos hartas cosas, tenemos reviews de discos nuevos desde Royce Murphy, pasando por Mint Field hacia Safian Stevens, un especial de artista con Vampire Weekend pero antes tenemos los aniversarios, así que inmediatamente voy a saludar al señor Matías Muñoz, ¿cómo está ahí Matías? Bien, bien Manu, muchas gracias Y el primer aniversario que viene de la mano del señor Aquiles Cornejo, ¿cómo está ahí Aquiles y qué disco nos traes? Todo bien Manu, saludo Matías y bueno yo les traigo lo que viene a ser el cierre de una de las trilogías creo yo y de las discografías más influyentes y explosivas que han estado acá en la tierra, hablo del Electric Ladyland de la Jimi Hendrix Experience lanzado un 16 de octubre del 68, hace ya largos 52 años Bueno, ¿cómo un poco ejemplificar este disco? Creo yo que es sin duda un paso más en la experimentación y en la constante expansión de Hendrix Hay que pensar que este disco sale en octubre del 68 y los discos anteriores habían salido el año anterior, el 67 o sea, en prácticamente un año y medio porque el Are You Experience del primer disco es de mayo y ahora viene en octubre del 68 a ser un tercer disco, pasando entre medio con el Axis, Ball and Love y creo yo que ya te muestra que es este disco en el cual Hendrix ya es un ícono de la cultura, no solamente rock sino de la cultura pop en general estadounidense, sigue este sistema de trilogía con Noel Ridin en el bajo y con Mitchell en la batería, pero ya se sienta Hendrix como un ser superior a estos compañeros de batalla que lo venían acompañando Hay que pensar que Chas Chandler, que es el productor de los dos discos anteriores se va en la mitad de las grabaciones de este disco y Hendrix pasa a tomar este rol principalmente un poco cansado como por este gustito que tuvo Hendrix a repetir de manera constante las tomas, como mucho más busquillas ya no estaba como acostumbrado a hacer estas tomas rápidas de los discos anteriores que eran como mucho más casi que crudas acá ya hay un trabajo muy meticuloso para poder sacar las canciones y se nota también creo yo en las piezas ya no están estos singles como cortitos, sino que va mucho más allá como contaba, hay espacio también para otros instrumentos como que se agrande un poquito esta concepción inicial de este trigo muy muy marcado de los dos primeros discos y bueno, también hay colaboraciones geniales está la de Jack Cassidy de Jefferson Airplane en Voodoo Chile no la misma que Voodoo Child son estas dos canciones hermanas una que viene en la primera parte del disco y otra que lo cierra de hecho también hay un espacio para una canción de Noel Ridin que es Little Miss Strange la cual la compone él y que es algo igual entretenido pensando que va a ser como la última pieza de esta banda histórica está también Gypsy Eyes que creo yo que al final obviamente es como la primera piedra para lo que va a ser esta banda de la band of gypsies que sería un poco la banda acompañante de Hendrix el 69 más que nada en el año previo a su muerte y tiene también una canción que a mí personalmente o sea, siento que es de las canciones no tan reconocidas de Hendrix pero a mí me gusta mucho y creo que también tiene un peso cultural re importante que es House Burning Down esta canción que nace como una especie de respuesta a la muerte de Luther King que había muerto un par de meses atrás el 4 de abril del 68 y te muestra esta faceta como de Hendrix que uno habría pensado que mucha distorsión con mucha locura pero no, ahí bien metido como con el tema social y con un hito histórico y que sin duda marcó mucho ese año que fue la muerte de Martin Luther King también está el ya clásico y prácticamente propio Al Alone de Watchtower esta canción de Dylan que creo yo que hoy en día es mucho más reconocida como una versión de Hendrix que la versión de Dylan el mismo Bob Dylan se la ha como un poco entregado porque es verdad que la lleva a otro plano y que la agranda con este talento pareciera sobrenatural que tiene en las seis cuerdas y que cierra con la ya mencionada Voodoo Child para mí es un disco bueno de principio a fin que quise traer más que como por el hecho de que del disco sí en sí porque es esta última pieza y porque también se cumplió hace poquito bueno hace prácticamente un mes los 50 años de la muerte de Hendrix el 70 entonces era como una buena forma de darle un cierre a un año importante para la vida de Hendrix y para un artista que creo yo que pasa el año y sigue siendo cada vez más más influyente como que son estos artistas que ya van a quedar para siempre pero que no hay cómo sacarlo así que me gustaría saber también sus opiniones respecto a esta tercera pieza de la Jimi Hendrix Experience y el último disco de estudio de Hendrix en vida algo que pasa con este disco en particular es que claro se nota mucho la posibilidad de experimentar de ser un poquito más indulgente como en las cosas que a Hendrix le gustaban más allá de tratar de ser eficiente también con el tiempo que ocupaba en estudio con la forma en la que tocaba aquí no había necesidad de ser eficiente entonces este debe ser el disco donde más se ve su visión del lado más artístico como una forma de llenar también su digamos su alma y no solamente su no llenarse como artista sino que como persona también entonces claro obviamente que también esa era una época donde había mucha indulgencia también en cómo se vivía cómo se pasaba bien cómo se ocupaba también el tiempo fuera del estudio pero ese tipo de colorido también en la vida que probablemente estaba teniendo en esas alturas Hendrix logra también traspasarlo en el estudio y logra también hacerlo con un álbum que al final iba a ser el blueprint también como el plano a seguir también por la psicodelia quizás algo que este disco tiene que no tienen otros también de la época y que me remita también a otro disco que no me acuerdo qué disco en particular pero dijimos que también que era un disco que sonaba muy adelantado a su época en algún episodio anterior pero en este caso también pasa lo mismo con los efectos especialmente de la guitarra que logra ser como algo muy adelantado muy muy bacán también desde el punto de vista técnico como la forma técnica también de de tocar no es solamente el talento del intérprete sino también la forma en la que se usaba la tecnología de exposición y eso ya era también algo algo igual brillante yo creo que te referías a cuando hablamos de Frank Zappa ese sí el Pink Flamingos no porque yo creo que también va por ahí o sea aparte que Jimmy Hendrix tuvo una carrera tan corta es súper decidor también su su nivel de influencia al final en todo su trabajo y en realidad en un estilo que aglutinó todo eso y me parece también súper importante lo que mencionó el Aquiles del momento también en el que en el que vivía este disco después de la polarización que significó la muerte del asesinato de Elder King entiendo que hubo ahí una anécdota con Billy King no estoy seguro pero eso también creo que es muy importante para ver dónde estaba situado y cómo lo podemos interpretar y escuchar ahora yo creo que este tipo de artistas tan grandes se tienen que ver desde ahí y ahí podemos ver la increíble influencia que ha tenido él y que ha tenido Frank Zappa y un montón de otros de otros artistas en el en el futuro así que por ese lado súper bien y si se trata de influencia siento que la banda que me corresponde a mí en estos momentos también es muy influyente porque va a cumplir 19 años de Argument el último disco de Fugazi recién estábamos comentando lo bacán y fresco que fue volver a escucharlo y qué lindo también estar hablando de una banda como Fugazi en estos momentos su sexto disco como bien dije su último trabajo donde claro lo curioso es que podemos escuchar a unos Fugazi mucho más melódico se puede decir por ahí que es un disco más calmado más reposado que se preocupa mucho también de ese aspecto y creo que por ahí también está lo relevante de una banda como Fugazi cuando a mí se me viene un poco a la mente lo que hablamos la semana pasada sobre Idols cuando nos enfocamos mucho en la actitud y en el discurso de las bandas en la agresividad podemos darnos cuenta que Fugazi y lo que significa podemos ver qué es lo que define al final a una banda y eso son sus acciones es innegable todo lo que sabemos y todo el legado de Fugazi que sin sonar ya en este momento con este disco agresivo compartir esa energía pero no ser de esa forma son y fueron capaces de dejar un gran legado sobre todo en las acciones por eso también nos resulta tan bacán recordar y escuchar discos así en estos tiempos que son bien complicados The Argument tiene grandes momentos canciones como Big Problem el gran inicio del disco con Cash Out que cualquiera podría decir que claro son canciones más reposadas como habíamos dicho pero que tienen toda la esencia sus bajos el disco tiene hasta arreglos de cuerda y ahí vemos también como Fugazi por una parte influenció todo un movimiento y a grandes grupos pero mirando este disco en el 2001 no solo en la escena hardcore vemos que Fugazi también trató de tomar prestado elementos de otro lado y se generó también una retroalimentación muy bacán así que 19 años para un disco muy importante y para una banda también muy importante y no sé si necesaria pero pero que vale la pena recordar es que además es un disco donde hay una una especie de extraña capacidad de tomar distancia y tener como otra perspectiva en un año igual que era en AG y pensemos que este disco salió un mes después de por ejemplo la caída de las torres gemelas o sea es un disco que instalado en su tiempo está en un escenario también diferente a cualquier otro tipo de disco y por lo tanto el ser tan contemplativo también calzaba muy bien y aún así igual este disco descolocó a mucha gente que esperaba otra cosa de Fugazi en su tiempo y solo después cuando aparecieron a finales del 2009 los listados de mejores cosas de la década ahí fue que empezó a aparecer una especie de mayor cantidad de comentarios también acerca de este disco y ahí se le vio con la perspectiva también necesaria de oye este disco es realmente bueno este disco puede estar como al lado de al lado por ejemplo de discos no sé como el Key Day por ejemplo o el disco de Grandaddy también que son álbumes que son contemplativos de la la sociedad donde se instalan y que se convierten también en las obras maestras de de esta banda por ejemplo mi favorita termina siendo Strange Light por ejemplo que es una de las canciones que puede tener como más crescendo y que era algo que era extraño para pensando en cómo era Fugazi o lo que la gente esperaba de Fugazi y o sea es un disco bacán yo me había olvidado completamente de su existencia o sea creo que literal que yo hace probablemente 10 años no lo escuchaba así que como me paso usualmente con Fugazi lo acepto me me autofuno pero maravilloso tener la chance de darle una vuelta a estos 11 tracks especialmente con la tecnología que permite escucharlo ahora en su full quality que permite también cachar todos los detallitos que están hechos en el estudio también y en ese sentido también es un álbum muy muy brillante a mí me pasa que bueno de primera inmediatamente te das cuenta que el álbum más melódico de Fugazi algo que como lo habíamos comentado puede haber sido muy extraño para la gente en ese entonces pero que a mí me da la impresión de que era y sigue siendo algo un estilo o una forma con la cual Liam McKay se siente muy muy cómodo de hecho a mí o sea noto cierta relación entre por ejemplo este The Argument con lo que con lo que hizo Kouriki este año como ciertos ciertos momentos en los cuales estos juegos melódicos se notan mucho entonces que 19 años después y a Macay y a Joulali sigan como por ese camino te demuestra que quizá este iba a ser el camino que iba a tomar Fugazi si es que no se hubiesen separado entonces creo que es como una última una última pieza de la historia de Fugazi muy buena y que también me la tomo como con mucho con muchas interrogaciones respecto a cómo tuvo que haber sido el momento en el que salió para Estados Unidos por lo que decía el Manu o sea una banda que es de Washington el momento en que Washington tuvo que haber estado así full de luto por la situación o sea el ataque al Pentágono pasa a a minutos de Washington D.C. y está este intento en el Capitolio entonces tuvo que haber estado como súper convulsionada la ciudad en la cual de la cual es Fugazi y va a haber sacado un disco de ello entonces creo que tuvo que haber sido un disco que en ese momento no sé si habría sido extraño para la gente de Washington haber recibido un disco Fugazi un mes después creo que tuvo que haber sido súper brigio el contexto de la misma ciudad así que por ese lado me llama mucho la atención y por otro lado me encanta esta versión más más melódica de Fugazi que es algo que por lo menos yo siento que se desenvuelve muy bien y hay un tercer disco que está dentro de nuestros aniversarios también para este capítulo que es The River que es el quinto álbum de estudio de Bruce Princeton salió el 17 de octubre de 1980 por lo tanto por ejemplo en 2020 estaría cumpliendo ya 40 años que a mí me sorprendió mucho cachar de que era el primer disco que pasó a ser directamente número uno en el Billboard de Springsteen pese a que tenía éxitos anteriores con Born in the USA por ejemplo o Darkness in the Edge of the Town The River es el disco que le da su primer número uno en ese ranking de ventas y por lo tanto es todo un hito pensando además que es un álbum doble es un disco de más de 80 minutos de duración es un álbum que cualquiera que haga como historiografía de Bruce Princeton va a denotar que es una especie de consolidación de lo que fue sus primeros cuatro discos tiene todo lo que es esperable de Springsteen pero está en una forma mucho más celebratoria dándose mucho más espacios también para los tractos más oscuros más brillantes más rock and rolleros también que es una cosa que pasa mucho también en The River pese a que el disco es reconocible por canciones un poco más un poquito más reflexivas como Point Blank o Independence Day o la que le da nombre al disco lo cierto es que hay muchos tractos más rock and roleros y mucho más directos también en el en el soundtrack Frozen You por ejemplo Wanna Marry You Kailack Ranch incluso la que abre el disco de Ties That Bind que era el nombre original del disco también muestran esa faceta más divertida de la banda y por lo tanto también no es raro que parte de la producción haya sido hecha por ejemplo por Stephen Van Sant parte de la E Street Band además de John Landau pero lo cierto es que es un disco que digamos engloba toda la figura de Springsteen justo antes de un álbum que iba a ser también otra onda completamente diferente también a lo que se esperaba de Springsteen como era Nebraska Nebraska vino y hay un par de tracks que permiten adelantar un poco lo que venía después pensando por ejemplo Fade Away o Stolen Car por ejemplo que son canciones un poquito más tiradas también que abren la puerta a lo que vendría más adelante pero de todas formas termina siendo un álbum que es un triunfo pensando en el Bruce Springsteen que digamos consolida y reafirma también cómo sonó cómo quería sonar y cómo quería ser visto también con reflexiones súper profundas hay un par de canciones también que que incluso permiten ver así como que Bruce Springsteen como cantándole el amor romántico algo que no había hecho mucho también y que era algo que iba a estar explorando mucho más en la década siguiente en los 80 y explorar mucho más eso entonces es un álbum que permite tener también como el primer atifo de muchos momentos de lo que iba a ser después de la carrera de Springsteen es como una especie de punto de consolidación pero al mismo tiempo de expansión creo que también es un muy buen punto de partida si es que alguien no conoce a Springsteen escuchar un disco como este junto al Born to Run quizás son también puntos de partida súper buenos para cachar la magnitud también creativa y emocional del artista me pasa me pasa mucho eso como de esta dualidad que tiene un poco el disco como de momentos que son oscuros y de momentos que también son mucho más esclarecedores pero creo que esta es una prueba más también porque Springsteen es tan importante para la cultura gringa creo que tiene una capacidad de poder hacer comunitarias sus canciones que han hecho que en verdad en Estados Unidos sea una figura como mega mega reconocida como muy capaz de relatar un poco esta idea de como el sueño americano pero en este caso en el de River también se da espacio para mostrar como en un periodo en Estados Unidos principalmente hablando de la canción que le da el nombre al disco de como también esta idea del sueño americano quizás ya no era tan real obviamente está como enmarcada en muchos rollos familiares principalmente como de su hermana y su cuñado esta como historia del tipo que trabaja en la construcción y todo pero esta analogía mucha gente cuando la escuchó la tuvo que haber sentido muy propia porque es una historia que no solamente pasó en la familia de Springsteen sino que pasó en miles de familias de Estados Unidos entonces creo que son estos los discos que lo reafirman como una figura clave para entender la música gringa en el siglo pasado y también muy clave para tener ese sentido de pertenencia que tiene tanto Bruce Springsteen creo yo en Estados Unidos es un gran disco muchos concuerdan que bueno que acá tenemos en esta etapa la mejor versión de Springsteen o sea después tenemos Nebraska después el Born in the USA hemos hablado hartas veces de Springsteen y siempre se repite lo mismo su capacidad de de narrar de y de tener siempre algo que decir y con justa razón y un disco como este también significó mucho mucho para eso como casi todos los hitos que tiene su discografía siempre hay algo a mí me encanta la manera en que está narrado el contraste que tiene originalmente iba a ser como un solo lado pero al final salió con un disco doble pero tiene que ver con eso más que nada con la capacidad que tiene siempre por un lado de hablar de sí mismo y de que al mismo tiempo eso sea la voz de de todo y un gran disco un muy buen disco y bacán que lo revisemos yo creo que vamos a estar revisando aniversario de Brooks Springsteen siempre porque ya nos ha tocado varias veces es un regalón de Humo Negro pero también por la por la importancia que tiene yo que tiene creo yo a nivel histórico son esos artistas que no solamente analizáis musicalmente sino también por todo lo que significa pero creo que estamos ya listos con con el tiempo de los discos aniversarios así que le doy el paso a Manu para que nos presente este especial de la semana que viene con mucho 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 power siento yo y nos pasamos al otro milenio pero con una banda que en verdad lo vale exactamente como dice Aquiles momento de ir con nuestro artista de la semana con nuestro al final hay a veces hay que encontrar una excusa y a veces no y en este caso de las ideas que había surgió hablar de Vampire Weekend y estuvimos los tres de acuerdo y así surgió desde el consenso desde el intercambio de ideas y también desde por supuesto la voluntad de juntas el hablar de una banda como Vampire Weekend originada en Nueva York hace prácticamente una década y media como en 2006 se formaron y que yo considero que igual tiene una discografía más sólida pensando como en el llamado Indie Rock no me gustó tanto el último disco como que todavía lo tengo así como de lejos pero la primera triada yo la encuentro tan sólida ¿qué piensan ustedes chiquillos de Vampire Weekend? es que me pasa que esos tres primeros discos por lo menos para mí son la definición perfecta de Indie y siento yo por lo menos cuando la gente me habla de Indie y principalmente el Indie norteamericano para mí la banda de Vampire Weekend creo que han logrado como unirse muy bien a lo que es el estilo y siempre también innovando o sea pueden ser un poco parecidos los dos primeros discos creo que el salto definitivo lo dan con el Modern Vampire de City pese a que a mí me gustan mucho mucho los primeros dos pero creo que tiene una fórmula que han sabido cómo ir puliendo y que también lo ha hecho como cada vez más grande siento yo que bueno tuve la posibilidad de verlos para Lola Palusa que estuvieron que fue el 14 si no me equivoco ya venían con los tres discos y con el paso de los tiempos he visto como presentaciones de ellos por internet y creo que van creciendo mucho pero así a pasos agigantados como bandas me da mucho esa sensación pese a que si es verdad que a mí el último disco tampoco me mató creo que hay algo ahí también de la salida de Rostam perdón para los fanáticos preciso el apellido Batman Glick si no me equivoco pese a que también participa en el disco como que yo creo que su salida igual tuvo que era afectado en algo pero sin duda es una banda que ha logrado cautivar mucho y ha ganado también como ser referente no solamente que en el andro sino también una banda muy muy comercial porque igual tiene hitazos así que es difícil que uno lo sea un interesante banda eso es innegable a mí hasta hace muy poco tiempo me cargaba Vampire Weekend sin embargo ahora me encanta ¿por qué? o sea yo creo que más allá de ser indio o representar como esa forma ellos fueron parte de una camada de un revival en ese tiempo sin embargo lograron un poco destacar de ahí mismo gracias precisamente a su originalidad por su inteligencia por la inteligencia del virtuosismo de algunos de sus miembros como bien decía el Aquiles de Rostam que era un gran aporte en la banda y que perdieron mucho cuando se fue y lo rico de su sonido yo creo que por ahí también va por un lado las virtudes y por otro lado las críticas que puede recibir una banda como Vampire Weekend que toman muchos elementos muchos sonidos tienen una mirada blanca del afrobeat de muchos ritmos y este grupo que además visualmente representa mucho una sociedad muy cosmopolita una banda de blancos que se sobrepuso un poco a las críticas que apuntaban a eso me acuerdo que por ahí hay varios textos de Simon Reynolds que le encantaban por el weekend que decía que su originalidad claro radicaba no en que ellos obviamente no inventaron ninguno de estos ritmos ni nuevos instrumentos pero su gran virtud es la dinámica que pueden generar es la imagen que proyectan y claro lo que lo hace original lo que lo hace súper fresco una mezcla que yo creo que por ahí nos recuerda un poquito hasta los Talking Hits en su inicio guardando las proporciones y creo que va va por ahí y esa es su virtud una banda que nos hace ver un poquito más allá del rock un poquito más allá del indie un poquito más allá del revival muy diferentes con The Strokes o con bandas de la época con muchos otros elementos pero una banda que es increíblemente cautivadora y creo que claro perdieron mucho de eso con el último disco que probablemente a nadie le ha gustado tanto pero está está eso y yo creo que va a seguir siendo una banda interesante o al menos el fenómeno que provocaron con sus primeros discos igual yo creo que pasa algo con con el último disco con Father of the Bride que creo que esta vez más que preocuparse del disco se preocuparon de armarse un repertorio que estuviera como acorde a las necesidades actualizadas también de especialmente de Herra Koenig que a esta altura es como la cara de la banda antes era el cuarteto y ahora ya es como Ezra y el resto pese a que todavía están Chris Bayo y Chris Thompson claro la partida de Rostad me hizo que se convirtiera como en Ezra y el resto pero creo que ese repertorio si les permitió subsanar una patada que tenía muy coja en materia como banda que era la presentación en vivo porque yo me acuerdo perfectamente que el 2014 fue muy bacán ver a Vampire Weekend y escuchar las canciones de Vampire Weekend pero en vivo había una especie de frialdad basada en que las canciones tenían que sonar como sonaban las canciones en el disco que les permitía jugar poco en el escenario y viendo muchos videos también de lo que alcanzaron a hacer de la gira de Fire of the Bride se nota que ahí también hubo un punto de quiebre en que ahora existe la posibilidad de jugar más hay otros músicos también en la banda en vivo además de por supuesto el trío que es parte de los fundadores de la banda sino que hay muchos más músicos hay muchas más guitarras en escena entonces ahora se dan tiempo también para hacer que las canciones agarren su propia vida y eso también puede marcar quizás la clave para la subsistencia también futura de un proyecto como Vampire Weekend unos cimientos muy sólidos como fueron esos tres discos que yo encuentro que el Modern Vampires of the City es el mejor por lo menos de los tres pensando que es la primera vez donde hay una vulnerabilidad en Vampire Weekend una banda que siempre había estado como muy a caballo de lo que cantaba y muy conocemos todo y somos infalibles Hannah Hunt tiene el único fallo vocal existente en una canción grabada por Vampire Weekend un gallito y sin embargo eso es como el punto así como sí Vampire Weekend por fin es humano y a mí me pasa mucho especialmente con ese trabajo que es bacán notar como ese grado de humanidad y claro el disco siguiente es como hit or miss pero igual tiene momentos brillantes con esa estética también súper noventera así como full de poleras estampadas y cosas así como de la tierra y así como el proto espíritu ambiental hecho gráfica pero claro yo por lo menos tengo harta esperanza por el futuro de Vampire Weekend no sé cuál es su disco el disco favorito de cada uno de ustedes chiquillos pensando como que no son tanto entonces quizás elegir un poquito más fácil yo igual creo que el Modern Vampire es como la cima como que yo creo que lejo el disco y de hecho también quedó por sobre el contra en la lista de los 100 discos de la década de Humo Negro y un poco el consenso yo creo que todos creemos que va por ahí pero yo personalmente me gusta mucho el contra mucho mucho encuentro que tiene como esa juventud sonora súper agradable y bueno y tocando como por última vez el tema del show en vivo de mis grandes decepciones no haberlos podido ver en cierta edición de ciertos festivales que se iba a hacer este año porque yo creo que lo íbamos a poder ver ya con todas las de la ley como una banda grande creo que fallaba el camino de Vampire Weekend a transformarse en estas bandas de cierres de festival porque es lo que dice el Manu pues creo que con el último disco pese a que no me gustó no debo admitirlo sí pulen ciertas cosas que antes no habían podido lograr y creo que como estuve en vivo van cada vez sumando más arriba así que creo que también el futuro es prometedor creo que no deberíamos darlos por muertos para nada un disco malo lo puede tener cualquiera siento que tampoco es malo como para que no me caigan los haters no me gustó no más es cosa de cada uno pero eso me quedo con el contra y esa juventud mostrada por allá el lejano 2010 yo también me quedo con el contra se nos acabó el tiempo para hablar del artista de la semana de Vampire Weekend pero todavía queda harto de este podcast de música como negro porque toca hablar de discos nuevos tenemos tres y el primero que estaba súper esperado y que es el primero luego un largo rato de este artista lo trae el señor Aquiles Cornejo traigo un regalón de la casa me atrevo a decir hablo del señor Sufian Stevens con su tal como decía el manu esperado The Ascension lanzado el 25 de septiembre hace poquito y claro viene después de una larga espera de un disco solista pese a que lo habíamos visto ya en otros trabajos a Sufian de hecho este mismo año con Aphoria con su padrastro Lowell Barnes también haya estado en otros proyectos como Planetarium como el primer proyecto que había tenido con Timo Andrews no me acuerdo el nombre ahora que había sido el 2019 si no me equivoco pero concretamente es el primer disco después de el grandioso Carian Lowell creo que también una víctima creo yo de su pasado The Ascension porque lo que esperábamos o por lo menos lo que yo esperaba iba un poco de la mano con este con ese gran disco del 2015 pero nos encontramos con algo muy muy distinto un disco que parece ser más un complemento de lo que hizo en The Age of Ads más que una continuación del Carian Lowell porque claramente son discos muy muy distintos el eje es hacia los sintetizadores de eso no queda de eso no cabe duda un disco que creo que su nombre lo explica muy bien porque da mucho esa sensación como de expansión de que la cosa se va agrandando o ascendiendo como sería la palabra exacta un disco donde bueno Sufian siempre muestra su visión bien personal de las cosas pero desde un esqueleto mucho más electrónico es un disco que yo encuentro que no es fácil de agarrar a la primera de partir al disco súper largo dura una hora veinte entonces no es para la persona que ande con corta de tiempo porque también las canciones merecen como como unas segundas vueltas muchas veces destaco mucho que creo que encontramos esta personalidad de Sufian ya no tan amigo de esos Estados Unidos queridos lo que había pasado con Michigan o con Illinois como estas ganas de un poco honrar o mostrar el lado bueno no sé si bueno sino como hacer un poco un recorrido de lo que eran estos estados se va un poco en este disco creo que muestra que han pasado los años y que hay cierta desesperanza que reina por los 50 estados en estos últimos añitos la gran prueba de la canción que cierra el disco América una pieza larguísima 12 minutos de duración donde tiene esta frase como bien así como bien clara que la cual dice no me hagas lo que le hiciste a Estados Unidos o sea no puede ser más claro que hay un malestar profundo de Sufian en su repito querido Estados Unidos siempre lo he sentido como muy cercano a él y también esa cercanía lo debe tener muy dolido siento yo a mí el disco me gusta mucho creo que tiene canciones bien buenas creo que también él aspira a harto en este disco como que tiene una parada conceptual bien alta pero lamentablemente siento que esas ganas de expansión no terminan de cerrarme a mí no creo que sea un mal disco pero siento que tampoco cierra al 100% como para yo decir oye si es un tremendo disco o va a estar dentro de lo mejor del año es una opinión personal yo también he leído reviews que prácticamente lo encuentran en una obra maestra pero a mí por lo menos siento que en este caso buscó tanto 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 que no terminó de cuajar bien siendo que algo que antes había logrado o sea tiene discos en los cuales las propuestas son súper amplias y las logra llevar a la perfección pero creo que en esta parte no cierra tan bien el disco o por lo menos a mí todavía no me termina de cautivar 100% aún así lo destaco el disco creo que suena muy bien y creo que se maneja muy bien los sintetizadores algo que para ciertos artistas que se pegan cambios tan radicales no siempre suena bien en este caso creo que sí lo hace pero también creo que esa búsqueda tan amplia de una idea no cierra de la mejor manera aún así por lo menos dedito para arriba a este The Ascension y creo que también me gustaría hacer mucho su opinión creo que es un disco que da para hablar mucho y creo que también puede llevar a opiniones distintas si es verdad es un disco que tiene una densidad en su presentación más que en su contenido es un disco que que está muy desarrollado como a nivel de ponerle bases es un disco con mucho con muchas máquinas de percusión por ejemplo mucho mucho sintetizador mucho sampleo también y claro es un disco que se nota que fue armado más con teclados que otra cosa y parece ser una especie de evolución a The Age of Acts más que de ser un antes de tener como antecedente Carrián Lowell y claro un disco que su lado bueno es que se la juega con otro estilo con otra cadencia o sea hay unos acercamientos de Sofian a lo urbano a lo trap que le dan como una una frescura también y un nivel de actualidad también al sonido del disco pero al mismo tiempo hay canciones que pareciera como que o sea por ejemplo el primer par de tracks son buenas canciones pero igual se hacen son como visitas cargantes o sea y pasa mucho o sea por ejemplo Sugar es una canción súper buena pero dura siete minutos y medio quizás una versión single de tres minutos y medio hubiese sido un hitazo de Ascension yo creo que el tema que le da nombre al disco es un tema súper bueno pero pasa que igual es el penúltimo track entonces creo que ese tema Landslide también es bueno Gilgamesh también es muy buen tema pero un disco cuya superficie es como más intrincada de lo que las canciones necesitan quizás la que muestra mucho eso es América que al final claro es una declaración de principios pero también está súper inflada por las circunstancias también termina siendo un track de doce minutos y medio pero no se acerca a momentos épicos de temas largos de Sufjan ni tampoco se siente tan fluida como no sé pensemos en The Age of Fats por ejemplo Impossible Soul por ejemplo que dura el doble y se siente que pasa la mitad del tiempo que pasa con América y aún así ninguna es una mala canción ninguna suena mal pero claro las expectativas siempre que con Sufjan pasan un poquito la cuenta pero sí es súper valorable cómo se la juega y cómo le da rienda suelta a esto pero como que esa es una sensación que a mí me da que esté un disco demasiado armado con tecladitos soniditos sintetizador y claro la falta de lo orgánico quizás hace que también al mismo tiempo no sea un disco quizás tan aterrizado a nivel sonoro voy a ir la onda probando con las máquinas en cuarentena a mí no me gustó tanto pero creo que tiene que ver también con la expectativa que uno siempre tiene y que espera de una persona como Sufjan probablemente la calidez o lo acogedor que él busca no lo puede transmitir con las máquinas y a lo mejor podamos después tener otra versión del como ya lo habíamos conocido bueno yo traigo otro lanzamiento que va como por ahí pero pero tampoco no un disco sentimiento mundial de una banda mexicana que se llama Mintfield una banda muy interesante que tienen solamente dos discos este es su segundo trabajo que bueno partió como un dúo de dos chicas mexicanas hoy es un trío una de ellas se fue de la banda y una banda súper interesante porque exploran harto sonido bien cercano al Chubu Gaze mucha 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 atmósfera de repente es como un amazing star pero mucho más oscuro y más denso y en este nuevo disco sentimiento mundial que también es súper extenso siguen explorando y explotando esa receta ese sonido con otros matices hay un nuevo baterista y es un disco que juega mucho también con las melodías vocales eso es lo más llamativo de este álbum más que en su trabajo anterior sin embargo queda un poquito al dedo ahí yo creo que por ahí flaquea porque llega al punto de sonar medio forzado no hay una interpretación creo yo tan buena para jugar tanto con las melodías vocales pero por otro lado una excelente composición una excelente ejecución en cuanto a lo musical muy también adecuado para esta época que una banda te pueda transmitir tanto esas texturas y esa atmósfera algo tan tan como volátil así que lo lo ejecutan muy bien creo una banda súper interesante si no las conocían pueden regresar su trabajo anterior también y bueno que les pareció a usted me traicionó un poco como las referencias que uno empieza a hacer y los silogismos que uno empieza a hacer en su cabeza de aquí me recuerda a esto y como al tercer tema me hizo pensar en Intimate Stranger e inmediatamente me hizo odiarlo un poquito seguí dándole y por supuesto iba cachando de que por suerte que no era tan así pero igual era como ese tipo de enrarecimiento también como de esta especie de chugues que no quiere decir chugues y como que como que trata de emular a Cocto Twins pero en realidad hay una apuesta como distinta entonces parece ser como más una estética que una verdadera vocación y creo que lo que decía Matías de precisamente los trazos vocales creo que eso es lejos lo más destacable de este álbum y que es algo que también se escapa a una construcción que nunca queda claro si es que busca ser más orgánica o busca ser más electrónica más de efectos o más de eco y creo que lo que se escapa de eso son las voces hay Estrella del Sol que es la la vocalista tiene una una pega impecable y súper también y algo difícil también en un estilo como este súper identificable también termina siendo una voz única y una voz trabajada también de forma súper única y creo que ese es un una especie de carácter que igual es complicado de lograr en un estilo como este donde muchas veces la voz pareciera ser un brochazo más y un pincel asomado y listo porque hay una preocupación también por el resto de los elementos en este caso por suerte hay un elemento diferenciador en ese en ese matiz no sé no cacho la discografía anterior de la banda cuánto le habrá pasado la cuenta que se haya ido la otra fundadora del proyecto que además también era co-creadora también compositora entonces cuánto quizás le habrá pasado la cuenta pero por lo menos en el sentido especialmente de tomar las riendas del asunto por lo menos estrella del sol me encanta que se llame estrella del sol hermoso nombre por supuesto very artistic pero creo que por lo menos ahí hay un diamante en bruto que ya está como siendo pulido y ya está un poco pulido y por lo tanto Nick hay que descartar a Mindfield o Mind no no Mind Mindfield pensando en el futuro pero claro creo que ese ese debaneo entre cómo suena suena así o suena así es lo que me sacó un poco y me hizo pensar en proyectos que llevan muchos discos y que no se no se deciden tampoco como pasa por ejemplo acá en Chile con Intimate Stranger que es otra banda que como que que sí que no que nunca te decides en materia del sonido precisamente teniendo a una vocalista muy identificable también y con mucho carácter también al frente del proyecto así que a mí o sea súper cortito también después dándole el paso al Manu para que continúe con el programa decir que por lo menos a mí el disco me gustó mucho esas como disonancias y este camino bien extraño como indescifrable me gustó mucho porque viví el disco como tal como un camino que me fue sorprendiendo mucho muy ruidoso a veces en otros momentos como ciertos violines que se metían en las canciones no me gustó harto harto creo que lo menos para mí que no conocía el proyecto fue un descubrimiento re bueno así que se lo agradezco harto al Mati y te doy también el pase a ti Manu que nos presentí este último discaso que traes en estos nuevos lanzamientos hoy sí hablando de voces con identificación propia hace rato Rishi Murphy es una artista que exige pocas presentaciones y más oído y más oreja y más ojos también porque nunca lo de ella ha sido solamente las canciones pero este disco en particular que es su quinto álbum de estudio presenta quizás su su grado más estéticamente bien logrado en un año en el cual la onda disco bailable electrónica pop ha entregado también harta joya o sea hay mucha gente a la que le encanta el disco de Dua Lipa el feature nostalgia Watch Your Pleasure de Jesse Ware es parte de los Sleeper Hits también del año y con un reconocimiento transversal y por lo tanto no había que también ser muy genio para decir que Rishi Machin el quinto álbum de Rishi Murphy es digamos la madre de todo este tipo de sonido y de este tipo de estilo porque también es la artista que no está con un pie en el pasado necesariamente ocupa estos elementos pero no lo hace para generar algún tipo de pastiche o algún tipo de reclamación de un sonido pasado sino que para ella es el sonido que es suyo y es el sonido que necesitan las canciones es un disco que no está atacado por ninguna contingencia porque se supone que fue un álbum trabajado por más de una década junto con Richard Barrett que es el productor que está en Rishi Machin y que por supuesto ahí hay una capacidad de ir mostrando también sencillo o sea hay que pensar de que las primeras canciones que iban a ser parte de este disco fueron mostradas en 2019 y cuando todavía estaba como digamos pensándose ah pero todavía no está haciendo un disco y todo eso entonces termina claro sacando estos singles que se piensa ya son excelentes singles tienen unas versiones extendidas perfectas otra página rodada es el libro de la onda disco pero como va a resultar después encima Royce dijo esta es una experiencia de escucha continua cómo va a resultar esto y al final las 10 canciones terminaban pegándose muy bien las unas con las otras hay un juego especialmente las canciones que van en el mismo lado en el vinilo también que especialmente ahí se nota que este álbum está pensado también para ponerlo en el vinilo doble que es la edición que está disponible entonces el tema inicial simulation junto con Kingdom of Ends están pegadas también de una forma muy fluida después Something More con Shieldfish Mad Moselle y la versión de álbum de Uncapable también están muy pegadas y va generando también una fluidez que es algo que es el principal recurso que tiene este disco este disco es fluido como pocas cosas han salido este año o los últimos años en el pop porque ninguna canción se basta a sí misma en el contexto del álbum si es que alguien quiere escuchar los singles hay versiones extendidas en la deluxe edition y están ahí las formas de singles pero este es un disco pensado para escucharlo como disco para ponerlo la introducción los primeros dos tracks son un poco más lentos van increchendo 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 Ya Something More es otra onda Uncapable es otra cosa We Got Together es una canción ya donde te invita a si no estás ahí parado y bailando ahora sí Murphy's Law es un temazo Game Changer es una aventura también sonora muy distinta a lo que había estado haciendo Royce Murphy especialmente pensando en el disco anterior que era medio poco consistente que era Take Care Up to Monto del 2016 ni siquiera tampoco es parecido a Hairless Toys del 2015 quizás el único antecedente previo es Overpower del 2007 cuando se toma la pista de baile de esta forma Royce Murphy con un trabajo pero además en este el objetivo completo es y yo creo que lo logra con Crece especialmente considerando que este es un disco pensado como un disco para bailar no es que sean las canciones pensadas para hacerte bailar y creo que ese extra hace que este sea un trabajo que puede separarse incluso de esos que había mencionado antes que logra muy bien rescatar esa onda disco pero ahora es con un álbum que está pensado para ser puesto de forma completa y creo que como intención obra de arte como en el craft en la forma en la que se hizo este trabajo creo que está conseguido de forma prácticamente perfecta muy al estilo de Raising Murphy muy meticuloso y sin traicionar en absolutamente nada también la especial identidad tanto estética como sonora de su protagonista creo que no lo pudiste definir mejor es un disco que está hecho para bailar encuentro que son esos discos que le ponéis play y tenéis 45 minutos de la mejor fiesta en tu pieza en tu ducha a donde queráis encuentro que me han gustado mucho estos discos bien como bailables pop discos que han salido este año encuentro que tal como contaba el Manu hay una camada de artistas y de discos que están pegando muy bien en un año en el que hacen falta quizás estos momentos como de despegue emocional y de poder un poco darle alegría a estos días que no siempre permiten ese ejercicio y por lo menos a mí me encantó creo que tiene también un estilo como bien europeo para cómo suena si no me equivoco ella es irlandesa se nota esa escuela europea para el tipo de música de discos la diferencia de el sonido más norteamericano por así decirlo tiene esas texturas súper ricas y a mí el disco me encantó me encantó de principio a fin encuentro que tal como decía el Manu se pega una cercanía mucho más a la del disco del 2007 a lo que había hecho antes y está bacán como que se mantenga esa capacidad creativa o ese gustito como después de 16 años y con dos discos que no iban tanto por ahí volver a sacar un disco de ese estilo y que sea tan tan bueno así que mi recomendación es esa pónganle play y déjenlo correr porque en verdad funciona perfecto de corrido como tiene que ser sí como dice el Aquiles bueno no es casualidad que rescate todos esos sonidos que de escuela inglesa o europea porque claro no recuerda mucho todo lo que tiene que ver con las raves todo lo que tiene que ver con ese tipo de música electrónica y claro para acá hay alguien que sabe que sabe de eso por eso no es ni forzado ni un ejercicio sino que hay aquí una intención y una declaración así que bacán bacán el disco también me gustó me gustó mucho buenísimo buenísimo ahí quedamos con recomendaciones en plural por supuesto en este episodio del podcast número 59 de hubonegro.com recuerden que en hubonegro.com siempre está la actualidad musical también tenemos la lista de mejores discos de la década así que ahí la mencionaron los chiquillos también tangencialmente cuando hablamos por ejemplo de Vampire Weekend que tiene que tiene un par de discos ahí especialmente en la segunda mitad de la tabla por supuesto pero si quieren ver si su disco favorito del 2010 a 2019 está o no revisen humonegro.com ahí está en la portada y también en nuestras redes sociales en arrobo negro también están compartiendo por supuesto todos esos discos también ahí para que le den amor y por supuesto se acuerden de escuchar de vez en cuando alguno de esos álbumes y por supuesto le agradezco a Aquiles Cornejo a Matías Muñoz haber estado en este episodio del podcast de música de humonegro recuerden está el de cine está también el de sonidos chilenos y nosotros nos encontraremos por supuesto en un nuevo capítulo de el podcast de humonegro no sé a quién le toca a usted chiquillos el podcast 60 yo yo y de nuevo muy bien entonces ahí en el teatro de los sueños el señor Aquiles Cornejo va a estar en ese episodio el próximo podcast de música con surprises el episodio con sorpresas sí exactamente así que estén atentos al devenir del podcast de música humonegro muchas gracias chiquillos muchas gracias a todos quienes están escuchando cuídense 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 que todavía hay virus todavía hay pandemia así que a cuidarse y por supuesto se da hasta una próxima oportunidad chau 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 Gracias.